¿Cómo está? Buenos días, Román. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Bueno, llegó el día. ¿Qué se podrá medir hoy o no pasa de ser una fecha emblemática sin mayor trascendencia? Digo, el día de hoy, más allá de ese acto protocolar, de estrecharse las manos de un primer camión de un lado, de otro primer camión del otro. ¿Qué esperan de hoy? Bueno, yo creo que es una expectativa que tiene la sociedad y el empresariado venezolano. Yo creo que es un nuevo reto que le llega, digamos, a la empresa privada venezolana, que como saben, tiene una caída muy importante en su tamaño y una caída muy importante en el consumo de los venezolanos. Yo creo que hoy va a comenzar una relación nueva, una relación un poco distinta. Obviamente que celebramos la formalidad que trae la apertura de la frontera. Y creo que esto hay que verlo en varios planos y en varios tiempos. Pues yo creo que el primer impacto que hoy, sin duda, se va a sentir es el impacto fronterizo, pues de lo que describía muy bien la corresponsal de ustedes allá en la zona, pues del paso fluido de personas, de todo de personas que van a evitar ese largo trastrecho, caminando muchas veces bajo el sol, a veces les llovía, etcétera, a una regularización del tránsito, porque como ella muy bien lo decía, son grupos humanos que hacen vida en ambas lados de la frontera. Viven en Colombia y trabajan en Venezuela, o viceversa. El impacto, además del fronterizo, el impacto binacional, cuando se abre otra vez las relaciones, una serie quizás de mercancías que no habían podido llegar, van a comenzar a entrar y también van a comenzar a salir de Venezuela para Colombia. Han reseñado los medios de comunicación que ya están preparados, cinco camiones de un lado y cinco camiones del otro. El impacto binacional obviamente se va a demorar un poquito más en sentirse, porque es apenas la reanudación. Y creo que también hay que verlo a mediano plazo, y quizás lo que a nosotros nos gustaría que fuera el camino que se tomara, es la reinserción de Venezuela en la comunidad andina de naciones. Y esto es muy importante, este paso de la apertura de las relaciones con Colombia. No es todo escrito, esto apenas comienza el día de hoy, hay muchas cosas por redefinir, por concretar y también por modificar. Exacto. Antes de pasar a ese punto, ha hablado de un intercambio distinto, de una relación distinta. ¿En qué sentido? ¿Cómo era la relación antes y qué se puede esperar de ahora en adelante? Yo creo que es muy importante ver la pregunta. Primero, hay muchos temas por resolver, esto apenas es el tema comercial, hay otros temas en la relación, el tema diplomático, el tema consular, temas militares, etcétera, etcétera. Y decimos que hace una relación muy difícil, no solamente el cierre de esta frontera, que tú mencionabas los 2.500 días, etcétera, sino bueno, en estos últimos 20 años son muchas las dificultades que se han tenido en el tema fronterizo. Pero yo creo que lo más importante, Román, y es una expectativa que le pedimos a los colombianos, a los venezolanos, cuando fuimos en Cúcuta, que me la dejaran con prudencia, es que la economía venezolana es otra y el perfil del consumidor venezolano es otro. Ya no somos la economía de 300 mil millones de dólares que llegamos a hacer en el 2013. Y el PIB, el Producto Interno Bruto por Habitante, que de alguna manera define el perfil del consumidor, ya no es el mismo. Tenemos un PIB que está acercado a los 2.000 dólares cuando llegamos a tener un perfil de 10.000 dólares por habitante. Y en tercer lugar, yo creo que es lo más importante o lo que más puede definir el tema. Bueno, ya Venezuela no tiene la capacidad importadora que tenía, digamos, en los años previos, en los años en que se cerró la frontera. Está muy, muy mermada. Y con el consumo y la economía es otra. Yo creo que hay que moderar las expectativas que se puedan tener hacia el mercado venezolano. Y también el grueso de las exportaciones que Venezuela hacía hacia Colombia. Muchos de esos productos hoy en día no se fabrican o no se tienen en Venezuela producto del tema eléctrico, del tema de gasífero. Y no menos importante, en el término de la relación, también de alguna manera afectará todo el tema sancionatorio, que va a ser difícil, por ejemplo, el tema de conviasa, que va a ser difícil, por ejemplo, la compensación entre bancos centrales. Pero hay una serie de cosas que también hay que redefinir en torno a esa relación producto de las nuevas circunstancias de nuestra economía y de las circunstancias políticas en nuestro país. Es Carlos Fernández quien nos acompaña, presidente de Fede Cámaras. Carlos, cuando, creo que de las primeras veces que conversamos sobre la posibilidad de esta reapertura de la frontera, de este reinicio de las relaciones diplomáticas también, y luego de aquella primera conversación en territorio venezolano y de la segunda en Cúcuta, recuerdo claramente que hablaba de todo lo que faltaba por definir. Y la lista era enorme. Faltaba mucho más definir que aquellos acuerdos que hayan podido alcanzar. ¿Se ha avanzado en alguno de esos puntos que quedaban pendientes? ¿Los retomarán ahora cuando se vuelvan a reunir en Zulia? ¿Cómo está eso? Bueno, ahorita que acaba de mencionar el grupo responsable, fíjate tú, uno de los temas pendientes por definir era el paso de los camiones. Sí. Tengo la expectativa de que se pudiera llegar hasta cierta parte del territorio colombiano y hasta cierta parte del territorio venezolano sin hacer el transbordo de los vehículos. Bueno, ya esa, para decir, se ir a hacer que ya está definido y lo que te trae un costo adicional importante, cambiar de carro apenas pasa, digamos, la frontera. No, mira, todo eso queda por definir. Una cosa muy importante que queda por definir es, mientras, si es que se va a la Comunidad Andina de Naciones, que es un set institucional importantísimo que fue tejido fundamentalmente por Venezuela y Colombia durante muchísimos años y que le dio, digamos, mucha estabilidad y profundidad a este cargo comercial. ¿Volveremos a eso o nos quedaremos con el acuerdo de complementariedad de la LAD? Si nos quedamos con el acuerdo de complementariedad de la LAD, que es mucho menos profundo, hay muchísimas cosas que hay que revisar porque ese fue un marco, vamos a decir, casi que temporal que se hizo cuando salimos de la Comunidad Andina de Naciones y que es mucho menos profundo y que además se hizo en unas condiciones en que Venezuela estaba, vamos a decir, en su fiebre importadora. Quiero recordar que en los años 2010, 2009, o sea, en el 2007 llegamos a tener un intercambio absolutamente, digamos, leonino con Colombia donde era 6 a 1 la relación, nosotros importamos 6 mil millones de dólares y exportamos solo 1.200, bueno, porque acuérdate que había todo un plan de sustituir la producción nacional, había una gran potencia importadora y es un poco lo que recordaba al principio, ya esa potencia importadora la tiene el país y hay que ver también el marco de la LAD y que se creen relaciones, digamos, equitativas, hay que tener relaciones equitativas porque hoy en día nuestra potencia, nuestro perfil de producción de nuestra economía es muy distinta a la que teníamos cuando se cerró la frontera y mucho menos cuando se estableció el marco de la LAD. Las expectativas de los empresarios en la medida que se acercaba este día, cuando ya hoy estamos a 26, siguen siendo la misma, siguen ilusionados, ¿qué esperan de la balanza comercial? Digamos ya para final de año, se viene el último trimestre del año, ¿qué será cuando tengamos esta conversación en diciembre? ¿De qué podemos estar hablando? Sí, de Román, es un enorme desafío, no podemos cerrarnos al comercio internacional y tampoco podemos abrirnos irresponsablemente. El libre comercio, como cualquier ejercicio responsable de la libertad, implica eso, implica normas, implica tiempo, implica respeto a la institucionalidad y implica también respeto a las condiciones de cada quien. Yo creo que es un enorme desafío, todos sabemos las dificultades que tiene el empresario venezolano, sobre todo el sector primario, el sector secundario, que van a comenzar a convertir de vis a vis con empresas colombianas que trabajan en un sistema más estable, que no han perdido la escala como han perdido las empresas venezolanas, que gozan del financiamiento y que tienen servicios públicos confiables. Como te lo he dicho, en varias reuniones hemos conversado, la pérdida, la competitividad de las empresas venezolanas quizás es el elemento más característico y por eso decimos que es un desafío, si se logra un entendimiento entre las partes y se logra incluir al empresariado venezolano a la hora de redefinir todas esas cosas que están pendientes y que tú muy bien recuerdas que conversamos en la otra oportunidad, en esa medida nosotros también vamos a tener mayor posibilidad también de entrar al mercado colombiano. Obviamente tenemos los elementos que mencioné, de los servicios públicos, la falta de financiamiento, la pérdida de escala que nos afectan de alguna manera muy importante y también que aunque parezca cosa, parece a veces mentira cuando uno lo dice, tenemos también una moneda sobrevaluada. Pero ese desafío no solamente lo tenemos con Colombia, lo tenemos también con una cantidad de productos que llegan puerta a puerta de otras latitudes, de otros países que hoy en día gozan también de ciertas ventajas. Es un producto, así que la situación nuestra por supuesto debe tratar de aprovechar esta oportunidad de un mercado tan grande como Colombia de 300 mil millones de dólares y de un perfil de consumidor de 6 mil dólares por habitante por año que de alguna manera quizás se puede parecer más al menos de perfiles de productos. Pero como bien lo dice, hay muchísimo por tratar. Creo que esta es una historia que se está comenzando a escribir. Nosotros lo asumimos como un gran desafío y con la responsabilidad que implica el libre comercio como un país de la dimensión y el tamaño de Colombia. Carlos Fernández, el presidente de Fede. Carlos, para terminar, no se puede generalizar, pero ¿será que algún empresario venezolano, que algún industrial venezolano se acostumbró a que es más cómodo, que es más fácil, que es más rentable importar que producir en Venezuela, que es más factible importar producto de esos obstáculos? ¿Qué decirle a ese empresario que se convirtió en importador lejos de activar su empresa? Con las dificultades que ello representa, claro. Sí, precisamente nosotros tenemos una cultura importadora que también viene mucho que ver con nuestra mentalidad rentista y también con la enorme capacidad de superar y la balanza de pago que tenía Venezuela por su potencia exportadora y cada día se hacían más baratas las importaciones y así se estableció todo un sistema comercial e industrial y de servicio. Ahora, yo creo que como lo debemos ver es cuántos años nos demoraría a nosotros llegar a volver a tener una economía de 300 mil millones de dólares. Bueno, hoy en día nos están dando la oportunidad de llegar a una economía que está del otro lado de la frontera que tiene ese tamaño y que tiene esa dimensión. Obviamente que está bien atendida, obviamente que será defendida por los actores colombianos, pero también nosotros con nuestro empeño y con las productividades que hemos desarrollado en algunos rubros yo creo que vamos a poder también pisar parte de ese mercado. Ya tú lo mencionabas, lo mencionaba tu corresponsal, ya van entrando unos camiones que van entrando, lamentablemente por lo que mencionaron eran productos de poco valor agregado, básicamente de producción primaria, pero creo que se han desarrollado una serie de capacidades en la industria de alimentos, en la industria de cuidado personal, en la industria de medicamentos, algunos productos químicos y yo me atrevería a decir que también en industria del calzado y de la confección, que yo creo que vamos a ir entrando poco a poco en Colombia. Y no menos importante, hay un grupo de empresas que antes estaban de este lado de las fronteras, estaban en Ureña, en San Antonio, que hoy en día, digamos, operan desde Colombia, pero que básicamente todo su sistema de procura, toda su cadena de valor se desarrolla en Venezuela, a lo mejor veremos productos que salen de Venezuela, se manufacturan en Colombia y vuelven a regresar a Venezuela, que es uno de los puntos que decíamos que estábamos pendientes, lo que llamamos un perfeccionamiento activo. Hay muchas modalidades que yo creo que van a surgir producto de esta economía mucho más pequeña y con menos capacidad importadora de lo que teníamos en el pasado. Muchísimas gracias, Carlos, por el tiempo de esta mañana. Gracias a ustedes. Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras, leo en la cuenta en Twitter de Nicolás Maduro.